... Sé que te preguntarás ¿Qué hace Cristina en un bosque, no? Pues aquí es el lugar donde estoy en mis tiempos libres casi siempre leyendo pero eso no es lo importante Estos árboles que estás viendo ahora en algún momento dejarán de existir Este árbol que toco ahora en algún tiempo ya no estará todo eso por la acción del hombre Hay paisajes turísticos que ya no existen todo eso por el hombre Hay animales especies que ya no existen todo eso por el hombre Si el hombre, el ser humano ha sido capaz de destruir la naturaleza en la que está imagínate lo que puede llegar a ser con una persona Te digo esto porque quiero que sepas si estás mal emocionalmente económicamente con tu familia con tus amigos con tu pareja si estás mal o si estás pasando momentos de depresión quieres suicidarte todo te da rabia te sientes mal tienes dudas negativas si estás así querido o querida no te rindas ¿Sabes por qué? Porque eso va a pasar los momentos malos van a pasar las energías malas van a pasar tu depresión va a pasar tu mal humor va a pasar fíjate el invierno pasa el verano pasa lo mismo con toda la vida todo es temporal nada dura para siempre nada dura una eternidad así que no te lastimes a ti mismo o a ti misma no no te mereces sufrir no naciste para sufrir eres una obra maestra y lo es cada persona que hay al alrededor ¿entiendes? estés mal estés depresivo no tengas ganas de hablar con nadie o estar con nadie o pienses que el mundo ya no está para ti sigue vivo mantente vivo porque todo eso va a pasar volverás a sonreír el sol volverá a salir la luna igual todas las energías todo ese dolor que sientes en estos momentos úsalo para mejorar tu forma de ser el pasado no se olvida pero de él se aprende el futuro no se puede tocar pero se puede imaginar y el presente es lo que hay ahora así que usa tu dolor usa tu sufrimiento como una arma para ser una mejor persona como dice el gran reflán como dice el gran reflán después de la tormenta viene la calma gracias mientras aún tengo la naturaleza mientras aún tengas vida mientras aún puedas respirar lucha por ti por tu vida y sea una persona que se hace feliz a sí mismo a sí misma gracias disfruta de tu vida que eres una obra maestra que eres una obra maestra gracias